ahora vamos a hablar cómo estalló cló contra la copa del mundo de catar la verdad ver esa lo que declara cló la verdad que valor hubieran sido más peligrosas antes pero el hecho de que se atreva alguien a decir eso como lo que dijo cló realmente es para valorarse porque algo en el mundo de fútbol lo que menos ves es lo que llamamos rebeldía a maradona por ejemplo le cobraron muy caro que declaraba contra la fifa hay que recordar el castigo del 94 a maradona lo perseguía la fifa porque cuando tú declaras en contra del poder de los poderosos te va muy mal y las declaraciones de club de club fueron muy fuertes no sé qué opinión tenga su club generalmente les molesta que que se metan en esta clase de temas pero no dice más que la verdad vamos a escuchar las declaraciones también va a hablar él él habla en alemán en esta declaración me parece y yo voy a decirles rápidamente ahí la la traducción se va a estar viendo en pantalla para si quieren leerlo pero yo les voy a estar diciendo lo que dice he estado pensando o si es difícil construir estados en catar porque tienen que construirlos en sus veranos y es de 50 grados centígrados a lo que sea en el verano eso no es bueno para una persona estar bajo el sol y hacer un trabajo físico es imposible para ser sinceros pero nadie ha pensado en esos trabajadores ha habido muchas oportunidades de denunciarlo desde la concesión del mundial dos y tres años por decir por cierto el proceso no está bien pero mucha gente ha ganado dinero por razones equivocadas yo lo veo desde el punto de vista futbolístico y no me gusta que los jugadores se les reclame de vez en cuando que manden un mensaje ustedes son periodistas ustedes deberían haber mandado ese mensaje y no escribieron grandes artículos críticos sobre el asunto porque son las cosas de catar no las circunstancias son claras todos somos culpables eso es así pero decirle ahora a los jugadores tienes que llevar este brazalete o si no estarás de este lado y no del otro no 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 son futbolistas es un torneo nosotros lo hemos organizado y los jugadores irán y jugarán lo mejor que puedan para sus países me gustan porque ahorita se le pega a los futbolistas que por cuidarse a Karim Benzema que porque como puede ser que no juegue si el club te paga cuánto dio Benzema pues nada más él ganó también con esta playera y se les olvida y como dice el eslabón o sea ganan un dinero a los futbolistas pero ese es el eslabón más débil que le pasó por ejemplo a Mesut Ozil empezó a meterse en problemas de política le acabaron la carrera ya no pudo jugar con su selección porque tienes prohibido opinar de cosas importantes porque se molestan los patrocinadores porque pues la hipocresía saben todos que está mal que esté haciéndose el mundial en catar fue el último lo último que nos dejó el último vómito de joseph blatter de su corrupción que nos dejó mundial en verano hágame usted el favor y los futbolistas jugando siete días antes en sus clubes partidos de copa también y levanta la voz fuerte Jurgen Klopp porque no puede ser esto esto no puede ser y de que ahora se vaya contra el eslabón más débil a tu futbolista es que tú tienes la culpa tú esto el futbolista lo vimos lo vemos el futbolista al final de cuentas pues mientras siga tolerando al sistema se le paga bien y otra cosa el futbolista desde que quiere ser profesional sueña jugar con su selección eres una élite cuando juegas con tu selección firminho el jugador de liverpool se acaba de quedar fuera del mundial no lo nominó tite llevó a rodrigo equivocación yo creo que más bien deberá haber llevado a alguien con más experiencia los dueños de los clubes club al final de cuentas un empleado y está alzando la voz de todas las cosas oscuras que vienen de catar limpiándole la cara a un país que es una dictadora y si oye que los derechos no saben ni lo que nos va a topar porque si van a estar hermético los estadios pero qué calor van a tener cómo van a vivir con ese clima árido está complicado saludos amantes del fútbol llanero del yogo bonito les dejamos estos vídeos recomendados si les gustó este vídeo den me gusta comenten y compartan para que lleguemos a más personas suscribanse dando clic en el logo tenemos tutoriales hablamos de los grandes cracks y de este hermoso deporte llamado fútbol nos vemos gracias por ver este vídeo